Al contemplar los cielos y la tierra Cuando admiro el paisaje de la mar Por las noches observo las estrellas Por la mañana de las aves oigo el trinac Cuando miro que el sol se asoma tras las colinas Me admiro de lo que mi Dios creó Y es que tengo que decir con toda mi alma Como mi Dios no hay Dios Como mi Dios Y es que tengo que decir con toda mi alma Como mi Dios No hay Dios Como mi Dios Muchos les sirven a Dioses De madera Dioses de hieso y hasta de metal Que no ven No oye y no habla Como no andan Los tienen que cargar Pero mi Dios Pero mi Dios Tiene su trono allá en los cielos Y es un Dios Y es un Dios vivo Y escucha mi oración Y a la presencia de mi Dios Tiembla la tierra Como mi Dios No hay Dios Como mi Dios No hay Dios Y es que tengo que decir con toda mi alma Como mi alma Como mi Dios Como mi Dios No hay Dios Como mi 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 Dios Gracias.